ha pasado que de repente estás cantando el tema de tu cantante favorito gritaste apasionadamente los goles de tu equipo de fútbol o quizás incluso poder comido un helado que estaba muy frío sientes algo en tus cuerdas vocales hubo algún proceso que empezó a lastimarlas vamos a hablar hoy día de cómo puedes dañar tus cuerdas vocales incluso vamos a hablar de la parálisis de las cuerdas vocales gracias por estar hoy con nosotros Marco Guzmán fonaudiólogo clínica de las Condes y docente académico de la Universidad de los Andes muchas gracias Claudio, así es, es un tema importante sí, deligar nuestras cuerdas vocales cuando las maltratamos, ¿no es cierto? sí, sin embargo la parálisis no se produce por el mal uso de la voz es una patología vocal de origen neurológico es cuando se dañan los nervios que inervan los músculos que mueven las cuerdas vocales nosotros tenemos la nuez de Adán o la manzana Adán adentro tenemos las cuerdas vocales pero existen una infinidad de músculos pequeños que son los que hacen posible que las cuerdas vocales se muevan cuando por alguna razón se daña el nervio que mueve esos músculos entonces quedamos con una parálisis de toscordal o parálisis de cuerda vocal ahí estamos viendo en el video de hecho ¿ya? tú te das cuenta que una cuerda vocal se mueve y la otra cuerda vocal no se está moviendo no se mueve, claro y de hecho eso impide que las cuerdas vocales se junten bien las cuerdas vocales son los dos ligamentos o membranas blancas que están al fondo las cuerdas vocales cuando no se juntan bien la voz es una voz soplada y por lo tanto la persona no puede aumentar la intensidad de su voz y eso le trae consecuencias de la comunicación oral eso es lo que ocurre con la parálisis de las cuerdas vocales ¿por qué se puede? tú hablabas claro de un problema neurológico ¿dónde podemos encontrar esto? ¿asociado a qué? ya, son variadas las causas de la parálisis de cuerda vocal ¿la más frecuente? la más frecuente es la cirugía a nivel cervical o a nivel torácico por ejemplo una parálisis se produce en algunos porcentajes de los pacientes que le hacen tiroides de estomía total la cirugía de tiroides exactamente, cirugía de tiroides por muy buena técnica quirúrgica que exista muchas veces cuando el cirujano de cabeza y cuello pasa a llevar el nervio o lo corta en algunos casos obviamente se ve afectada la inervación y el movimiento de la cuerda vocal también puede ocurrir con cirugías cardíacas el nervio que inerva la cuerda vocal da una vuelta tremenda hacia abajo y eso también puede producir un daño en este nervio cuando hay cirugías cardíacas o de tórax pero también existen otras causas como por ejemplo tumores tumores que estén presionando en algún punto del recorrido de este nervio y esto esté produciendo también una parálisis o una parecia es importante señalar la diferencia parálisis es ausencia de movimiento parecia es una disminución de movimiento que puede darse las dos cosas otras causas también es golpe, traumatismo en la zona donde existe el recorrido del nervio laringeo recurrente o superior y también hay de orígenes virales por ejemplo esto probablemente a algunas personas les ha ocurrido tienes un resfrío muy fuerte, un cuadro respiratorio alto muy fuerte y después te quedas con una disfonía no común, digamos como causa natural de un resfrío vas al otorrino, te hacen un examen y la cuerda está paralizada de origen viral y también existen obviamente causas idiopáticas que son de origen desconocido correcto ahora tú hablabas de las parálisis ¿hay algún grado de recuperabilidad? sí, de hecho hay un video donde podemos ver justamente una parálisis rehabilitada correcto ahí por ejemplo la cuerda vocal no está cerrando si tú te das cuenta sí no está cerrando pero hay otro video donde la cuerda vocal está ahí creo que es ese video no, tampoco es el otro pero ahí ya está juntando un poco más ¿te das cuenta? correcto ahí la cuerda vocal está juntando un poco más a pesar de que quedó paralizada muchas veces lo que se hace son varios tipos de tratamientos existe tratamiento fonaudiológico que es con rehabilitación de la voz ya en donde el fonaudiólogo a través de ejercicios vocales como por ejemplo los ejercicios con agua que vimos en programas anteriores entonces lo que ocurre es que tú lo que haces es estimular la función motora o la función muscular de la cuerda vocal para que recupere su función correcto en algunas ocasiones la función de la cuerda vocal paralizada se recupera en diferentes porcentajes pero también puede ocurrir de que la cuerda vocal quede paralizada para siempre sin embargo la persona recupera su voz entonces tú dices ¿pero cómo eso ocurre? porque la cuerda vocal que quedó buena por así decirlo es una cuerda vocal buena onda y lo que hace es que va hacia la otra hacia la otra hacia la otra entonces se permite un cierre completo aun cuando la cuerda vocal paralizada va a permanecer paralizada por el resto de la vida de hecho hay grandes cantantes a nivel nacional también a nivel internacional que tú no te vas a dar cuenta que cantan perfectamente y que tuvieron una parálisis de cuerda vocal ahora ese es un tipo de tratamiento el tratamiento fonaudiológico pero también existen tratamientos quirúrgicos también ahí tenemos algunas imágenes de apoyo donde podemos ver de que los otorrinos inyectan sustancias para poder rellenar la cuerda vocal y medializarla y acercarla ¿no? exactamente cuando la cuerda vocal entonces una está paralizada existe un espacio entre ambas cuerdas vocales entonces muchas veces cuando la terapia fonaudiológica no resulta en un 100% el otorrino lo que hace es inyectar una sustancia ahí estamos viendo la inyección para medializar la cuerda vocal o acercar la cuerda vocal paralizada hacia la línea media pero también existen otras cirugías que se llaman tiroplastías que es una tiroplastía tipo 1 que requiere obviamente pabellón la inyección no requiere pabellón en algunas ocasiones y la tiroplastía tipo 1 es una tiroplastía de medialización en donde el paciente está despierto en el pabellón, en el quirófano se le hace una ventana un hoyo a través del cuello ¿por qué tiene que estar despierto? porque el otorrino empieza a insertar un implante un implante que puede ser flexible o un implante digamos un poco más rígido y el cirujano sabe hasta cuándo debe producir la entrada de implante o la posición del implante de acuerdo a cómo el paciente va fonando entonces no es con anestesia general correcto esos son básicamente los tratamientos que existen para las parálisis de cuerda vocal es decir, muy buenas noticias para aquellas personas para aquellos pacientes ¿no es cierto? que producen una cirugía de cuello o por un traumatismo como tú decías también que otra de las causas o un refrío o un refrío claro han perdido no sé una parálisis de las cuerdas vocales hoy día existen tratamientos desde la terapéutica de entrenamiento fonaudiológico nosotros lo que hacen ustedes directamente hasta los procedimientos como los que tú nos acabas de señalar así es Claudio solución existe por supuesto existe solución Marco muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa muchas gracias gracias también por supuesto Clínica Las Condes y a la Universidad de Los Andes lo invito a quedarse con nosotros a seguir la sintonía doctor en casa hacemos la pausa y estamos junto a ustedes por supuesto y estamos ocupando de החntyre a seguir publicación a sentir sin salida son ợ